Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar un día más de la semana, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia. El día de hoy es nuestro tercer día de la semana, y el tercer día de la semana se llama miércoles. Así que hoy es miércoles 6 de octubre de 2021, ¿sí chicos? Y vamos a dar inicio pasando lista. Ya saben que ustedes contestan muy fuerte. Presente mi Sibón cuando escuchen su nombre. Alan, Atena, Constanza, Dafne, Damián, Eiza, Itzayana, José Luis, Kendra, Mariana, Oscar, Regina, Yeshva. Perfecto, estamos todos, así que podemos dar inicio. El día de hoy nos toca empezar a trabajar con los valores, pero antes de empezar a trabajar con este tema, vamos a cantar nuestra canción de la semana. ¿Sí? Recuerden que hemos estado cantándole al solecito y dice así, una, dos, tres, sol, solecito, calientame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son los cinco días para trabajar y dos para descansar. Muy bien, chicas, ahora sí podemos dar inicio. Les decía yo que vamos a empezar a trabajar con valores. Los valores son un proyecto que vamos a estar trabajando cada una de las maestras mes a mes. Este mes lo van a trabajar con Miss Andy. Ella va a trabajar con todos los niños de la escuela y vamos a trabajar valores. Estos valores nos ayudan a tener una convivencia sana, una integración familiar, convivir en dosiedad. Llevarlos a la práctica es muy importante, chicos, para tener esta convivencia, ¿sí? Para actuar con educación y no generarnos problemas. Yo sé que ustedes ya los llevan a la práctica porque son niños buenos, niños que se portan bien y niños que tienen una familia que los está apoyando muchísimo, ¿sí? Dándoles hábitos, reglas y practicando sobre todo estos valores, pero vamos a conocer un poquito más de ellos. En esta ocasión con Miss Andy van a trabajar el valor de la bondad, ¿sí? Ella les mandará un video, ustedes tienen que observar, acerca de qué es la bondad. Después observarán un cuento. Después del cuento van a realizar en su cuaderno un dibujo de lo que entendieron sobre este valor. ¿Ok? Entonces Miss Andy les manda su video de la explicación, manda un cuento y después ustedes van a hacer un dibujo de lo que hayan entendido de este valor. Y así lo vamos a estar trabajando cada miércoles, ¿sí? Cada miércoles habrá actividades diferentes para poder trabajar nosotros los valores que nos ayudan muchísimo, muchísimo para una convivencia en sociedad con su familia y con sus compañeros aunque estén a distancia, ¿correcto, chicos? Entonces no se les va a olvidar que hoy miércoles 6 de octubre trabajamos el valor de la bondad, ¿correcto? Y también hoy nos toca trabajar con nuestro libro de Tere Matemático. Así que vamos a buscar la hojita que nos corresponde trabajar, que es esta de aquí. Y nos dice Recta Numérica Suma. Recta Numérica. La recta numérica nos ayuda a sumar de forma divertida, porque bueno, nosotros ya sabemos sumar, pero ahora lo vamos a hacer más divertido. Es una línea donde vamos dando brinquitos que los sumandos nos solicitan. Es como una reglita. Es como una reglita. Es la recta numérica, como una reglita a costar. La suma me indica, y aquí nos dan un ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿ok? Dice, en mi reglita, un salto hasta el número 4, porque aquí tenemos 4 más 2, vamos a hacer el primer ejemplo. El primer número que yo tengo aquí es el que me va a indicar el salto grande que voy a dar. Entonces, tengo que saltar del 0 hasta el 4, ¿sí? Que me solicita el primer número, que es el sumando. El siguiente sumando me indica que debo dar dos saltitos más. Este me indica que debo dar dos saltitos, pero estos ya son más pequeñitos. 1, 2. Y llego al número 6, como está aquí, indicado, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿en qué número me quedé? Lo que quiere decir que 4 más 2 es igual a 6. Acá nos dice, resuelve las sumas utilizando la recta numérica y anota el resultado sobre la línea. Yo tengo aquí a Poncho, que anda con su juguetito muy saltador, muy saltador. Pero también estos saltitos pueden ser los saltitos de la ranita. Poing, 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 ¿sí? Los saltitos de ranita. El primer número me indica que voy a dar un salto grande, grande. Aquí está. Y el segundo número me indica dos saltitos más pequeños. Vamos a hacer el ejemplo que tenemos aquí. 3 más 4. 3 más 4. Entonces, este me indica un salto grande. Del 0 al 3. ¿Cuántos saltitos pequeñitos voy a dar? 1, 2, 3, 4. ¿A qué número llegué? 7, muy bien. Esta es la recta numérica de sumas. Tengo mi reglita acostadita, ¿sí? Y el primer número me indica el salto grande que voy a dar. ¿Qué número es? 6, muy bien. Voy a hacer mi salto hasta el 6. Y el segundo número me indica cuántos saltitos voy a dar. 1, 2, 3. ¿A qué número llegué? A 9. Muy bien. 6 más 3 es igual a 9 y ya lo representé en mi recta numérica. Voy con el último. ¿A qué número voy a saltar? Del 0 al 2. ¿Cuántos saltitos pequeñitos voy a dar? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿A qué número llegué? Al 11. Lo que quiere decir que 2 más 9 son 11. ¿Sí? Entonces, en mi recta numérica yo voy a representar mi suma que me está pidiendo aquí. Recuerden que este primer número es mi salto grande que voy a dar empezando del 0 al número que me marca. Y el segundo número son los saltitos más pequeñitos que yo voy a dar. Entonces la ranita va a dar un salto grande. Y luego de ahí los saltitos que me vaya pidiendo. ¿Correcto? Esta es la recta numérica. Una reglita acostadita en donde la ranita va a dar salto grande y luego saltos pequeños. ¿Correcto chicos? Y eso sería todo por el día de hoy en nuestra clase de matemáticas. Cualquier duda que tengan, estoy para servirles. No duden en preguntar, por favor, chicos. ¿Sí? Y en un rato más los veo para su clase de español. Así que pueden empezar a trabajar, chicos. Excelente inicio del día para todos. Y ahorita los veo. A trabajar. A trabajar.